Ella jura que lo domina, le dice a sus amigas En mi casa quien manda soy yo, lo manda que lave los cacos Y que haga la comida, lo regaña que pobre ton Al principio todo era rey, yo le gané dos sabrosos Ahora lo mandase a café, pa' ir a ver la televisión Y ese lo llevó a pasear, y en la calle se la formó El galo fue a saludar, y enseguida lo cachetió Izabala, y Alberto Izabala, los hijos de mi hermanito Miguel Y aunque muchacha celosa, con escoba lo celó Se la pate y la cabeza, la suegra lo remató Porque pa' tu hija quiere, un hombre muy millonario Y él es muy nacionalista, y no se pierde el campeonato Y ella se dice que lo domina, le dice a sus amigas En mi casa quien manda soy yo, y era una mala pesadilla Y aquel hombre muy millonario, menos pa' que ya se despertó Y con mucho cariño, para Neila Vanessa, y Nancy Viviana Te lo dije, carota José Manuel Pinzón, Emilio Muñez, y Edwin Moreno La humildad es la grandeza del hombre Álvaro Tornero, Álvaro Cerro, y los Tanda Romero Agárrenme, si cuáles ¡Ay! Eres la que a mi me fascina, con tu amor me dominas Me tienes atrapado, amor Ve, ya sabes cuando te quiero Eres lo que deseo, tener siempre con gran pasión Muy hermoso y sensacional, con un trato espectacular Imposible de comparar, ese don tuyo es especial Linda estrella tu brillas más, en mi alma y mi corazón Por siempre te quiero amar, y adorarte con mi canción Para Keila, Wendy y Jenny, los quiero Porque tengo para dar, alegría a tu corazón Solo espero de tu arte, que me des todo tu amor La mujer es para amarla, y la plata para gastarla Lavar y cierro en el saco, que le van a dar, le guardan Y ella, se dice que lo domina, le dice a sus amigas Que en mi casa quemarra, soy yo Y era una mala pesadilla, que aquel no prefería Menos mal que ya despertó Armando Pulido, y Héctor Mora, muchas gracias Eres la que a mi me fascina, con tu amor me dominas Y me tienes atrapado, amor Mira que yo te quiero, mira que yo te amo Estoy libre y sin condición Y en mi querido guacamayal, Rafael Madrid y Víctor Taza En el diosco del cacique, que rico